¡Muy buenas! Si es YouTube, aquí soy Kata y hoy os traigo un vídeo que bueno, normalmente no, normalmente no, directamente nunca lo he subido Muchos me decíais que subiera Black Ops 3, así que nada, para empezar con este maravilloso juego, aunque ya le queda poquito tiempo de vida Vamos a irnos a abrir suministros, ¿por qué vas a abrir suministros, Eko? Bueno, porque básicamente he desbloqueado el tema de las recompensas esas Después de 75 partidas ganadas creo que es, te dan sí o sí un arma cuerpo a cuerpo o a distancia de las nuevas, cosa que está bastante chula Y además pues nos van a dar 10 lotes de acuerdo de suministros raros, por tanto voy a hacer un abriendo suministros a ver qué nos sale, a ver si sale algo chulo Y si os mola, pues en el próximo día os traigo gameplay con lo que nos salga, obviamente Así que vamos a pasar a los suministros raros, vamos a ver qué nos sale Tan, 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 no parece que haya nada interesante Uh, pues nada, gestos de estrangular, bueno los gestos creo que ni siquiera tengo gestos porque no suelo abrirlos Tengo 64 criptos aparte, así que obviamente vamos a poder abrir más cosas, guay Vamos a abrir otro, venga, esto tiene que calentarse la maquinita y darnos cosas, el vaquero Yo, nunca me sale, de verdad que nunca me sale nada, yo no sé cómo lo hago, cómo, narices Vamos, 8 suministros, eh, no lo rendimos, 1 moradito, genial, estupendo Wow, contrabando de Julio, qué es eso, gesto de Xera Bueno, pues vale, vale, es un personaje que utilizo Yo sinceramente, alguien utiliza las variantes estas super hiper guays para las armas Vamos a por el número 7, el número de la suerte, vamos ahí, temática para el Reaper, muy guay Y además es un personaje que suele usar Y para el espectre, bueno, bueno, no está mal, no está mal Dentro de lo que cabe, vamos a por otro porque estamos que lo tiramos, vamos a abrir los dos Vamos, dame algo, dame algo, por favor Vale, que nada, pues mira, por lo menos voy a conseguir 100 criptos Vamos ahí, este ya tiene que ser el bueno El bueno, bueno, el bueno, vamos ahí, la caricatura Uy, eso está chulo, vale, lo que voy a hacer ahora va a ser Vamos a ir a echarle un vistazo, bueno, no, nos quedan 4, echamos un vistazo a los gestos Vamos a ver si, por favor, señor juego, venga Paquete sorpresa, venga, qué es eso, Firebreak Bueno, todavía no le tengo porque estoy a... como base de prestigio Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a los especialistas Vamos a ver qué hemos conseguido con los especialistas Tenemos por aquí a la muchacha esta Que tenemos el vaquero Bueno, que este está bastante chulo, de hecho se lo voy a dejar, como veis Nunca suelo abrir suministros, obviamente, porque no voy a comprarlos Y por tanto, pues tengo pocos suministros para abrir Pero bueno, ya que nos tocan cositas interesantes Paquete sorpresa Vamos a ver, toma para ti Ahí, muy bien, vale, me lo voy a poner Como amenaza, queda chulo Tenemos por aquí al Nomad Que este nunca le uso, de hecho tengo el de Jogging este Que está gracioso A ver, cabeza baja Wow, 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 wow Este mola, chavales, el bailecito Que ahora todo el mundo está haciendo el dichoso baile Vale, guay Que más nos ha tocado Y para el Reaper nos ha tocado gesto Que no tengo Y este me gusta estangular Vale, vale, no está mal No es de lo mejor que hay, no, pero no está mal Y, bueno, veis de hecho que este es que le tengo subido al máximo Y nos ha tocado Del Mercado Negro Serie 4 Bueno, 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 a ver Con el cuerpo está chulo porque es azul y blanco Y a mí me mola Pero con el cuerpo tampoco te quedas tú Que queda muy allá Y del espectre Que nunca le he utilizado a este personaje Pero desde luego Guay, el de dinero de efectivo Que está bastante chulo Y bueno, sacar el dedo Que, na, 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 na Dinero en efectivo Ahí, dinero del partner Y ahora vamos a ver el Mercado Nuevo El de caricatura Que está guay Está guapísimo, macho Tiene así como el dibujo En el casco Vale, está bastante guay Creo que no quedaba nada más Porque el último da del Firebreak Y no le tengo Porque estoy al 45 Un nivel para tenerle Bueno, no importa Vamos a ver Los otros tres suministros Vamos a ir moradito Vale, vale Impresionante Otro del Firebreak Bueno, genial Mira, para el próximo día Si os mola esto Le tendré desbloqueado Además yo lo parto bastante Con el lanzallamas Así que si queréis Lo juego Y vemos todos los gestos Vamos a ver Por ahí uno moradito Uno legendario Legendario Vamos, épico Camuflaje del cuchillo Bueno, está bastante guay Nunca he utilizado el cuchillo Pero, eh Después de esto Lo seguiré usando 113 Que tenemos de cripto Chavales Vamos a abrir otro Vamos ahí Eh, eh, eh Es que si viene nada Ejecución del ruin Vale, como veis a mí Lo que más me interesa Son temas de gestos Obviamente Eh, temas de armas nuevas Y... Y poco más Y temas a lo mejor De las tarjetas de visita Vale, pues ya están abiertos todos Voy a abrir No obstante Tengo 30 Voy a abrir uno Voy a abrir otro No, vamos a... Vamos a... Venga, vamos Le sobornamos Si aprendo a hablar bien Pues mucho mejor No, venga Vamos a abrir uno de estos Vamos ahí Dámelo 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 Se huele Se huele, se huele Uno dorado Dorado Eh, ahí estamos Prestigio Para un arma Que utilizo muchísimo Vale, ya está Ya está Ya está Vamos a calmarnos Vamos a darle Soborno de arma Te garantizo un arma Cuerpo a cuerpo A distancia Atención, eh Ojo, chicos Vamos ahí Lapiskeeper Madre mía Lapiskeeper Pues es así que Uuuh Esa chaval Es del Black Ops 2 Madre mía Madre mía, chaval Eh, vale Tenemos por aquí De esta mujer Que nos ha dado Ah, nos ha dado No la tenía Paz Paz y amor Por poco No sé cuál tengo No, voy a ponerla De paz Venga, vale Y nos ha tocado un arma Chaval Bastante chula Vamos a ver Por ejemplo Aquí Vamos a verla Donde está en fusiles De asalto Madre mía, chaval Aquí tenemos Lapiskeeper Tengo muchísimas ganas De probarla Espero que sea igual Que en Black Ops 2 En Black Ops 2 Estaba chetadísima Nada más te venía Con el DLC Guay, guay, guay Pues voy a intentar Subir el nivel del arma Además Eh, prácticamente Bueno, tengo el camuflaje Esto De Nubta Como podéis ver Prácticamente tengo Todas las armas Al nivel máximo Vale Bueno, las que más suelo usar Obviamente Que son los fusiles de asalto Así que me puedo poner a tope Con el Lapiskeeper Para traeros Una buena partidita Y luego aparte Tengo también la Banshee Que es una escopeta Que también tengo camuflaje Por cierto No, los camuflajes estos Vale, perfecto Que esta también está bastante chula Que es una escopeta Como de rayos láser Ahí te lo pone Escopeta de energía Con mecanismo de corredera Está bastante guay Así que os puedo traer gameplays Con esto Además Además Vamos a poner aquí A nuestro señor cuchillo Desbloquear y equipar Porque tenemos Un camuflaje Que por favor Ritual Guau Está guapísimo Porque es de los épicos Si no me equivoco Si los épicos son en movimiento Bastante chulos Y nada Estos que no molan Pero este Guau chaval Matar a alguien con esto Está muy chulo También molaría Que me hubiera tocado El tema de De las armas Cuerpo a cuerpo Del hacha O la espada O la llave inglesa Tío La llave inglesa Creo que es de los que más me gusta Me hace bastante gracia Así que nada Por aquí dejo el vídeo Espero que os haya gustado Si lo apoyáis Como siempre Pues os traigo un gameplay Con las nuevas armas Básicamente Con la Peacekeeper Que genial O sea Voy a ir ahora mismo A probarla Y nada Espero que os haya molado Mucha gente me pedía Black Ops 3 Os traigo más contenido Espero que os guste Variedad A tope de power Porque ya sabéis Que a mi me gustan Los shooters De hecho Estoy subiendo ¿Vale? Me he puesto otra vez Ahora a jugar ¿De acuerdo? Y voy por el nivel 45 ¿Vale? No voy a pasar más prestigios Voy a quedarme a 55 Para traeros partiditas chulas Lo que no entiendo Es por qué tengo Esta porquería De tarjeta de visita Que por cierto Tengo tarjetas de visitas nuevas Pero bueno ¡Oh! Me la han dado ya Genial Pues esta nos la vamos a poner En movimiento Sí señor Y del mercado negro También tenemos tarjetas Bueno Que no me enrollo más Con vosotros De las comunes Que a nadie le importan Ya ves tú Esto a quien le importa En fin Pues nada Me voy a despedir Por aquí ¿Vale? Espero que se haya molado El gameplay de hoy Aunque sea algo raro Algo que no suelo subir A mi canal Me hacía bastante ilusión Ya que me había tocado Pues por fin Estas dos recompensas He dicho Pues lo voy a subir Y como me han tocado Armas más o menos chulas Entre el avance Y la peacekeeper Y hombre El camuflaje Y el cuchillo Está chulo Porque no me puedo Marcar una cuchillo Ya sabéis que antes Subía retos en Black Ops 2 Para la gente Que tenga tiempo en el canal Y quiero volver a Call of Duty Así que nada Si os he apoyado Pues me intentaré sacar Algunas patitas para vosotros Espero que os vaya todo muy bien Le den like Como siempre os agradezco Tenéis mi Twitter Y mi Facebook En la descripción Os podéis suscribir por más Y nos vemos en el próximo gameplay Gente En los comentarios Me podéis dejar cualquier sugerencia Cualquier cuestión Y hasta la próxima Chao Chao